Hola, como usted ya sabe, la investigación INCLUDED identificó qué tipos de participación familiar y comunitaria tienen mayor impacto en el rendimiento académico de los alumnos y en la convivencia de todos. Según esa misma investigación, es posible superar las desigualdades sociales fomentando la educación de las familias y demostrando que el entorno de la escuela también puede transformarse. La formación de familiares es una de las formas de hacer partícipes a padres, madres, responsables, abuelos y comunidad en general en la escuela. Un hecho que repercute positivamente en la educación, no solo de ellos, sino también en la de los estudiantes. En esta clase vamos a hablar de los beneficios de la formación de familiares, algunas sugerencias de actividades y de cómo emprenderlas. Cuando los miembros de la comunidad participan en actividades de formación, viven una experiencia de realización y progreso personal que impacta positivamente en todas las actividades cotidianas. Obtienen mejores oportunidades en el mercado laboral, aumentan su autoconfianza y desarrollan una mayor capacidad para intervenir y participar en discusiones y debates, además de incrementar las posibilidades de ayudar a sus hijos en tareas y actividades escolares. De esta forma, chicos y chicas transforman la visión que tienen de sus familiares, pasando a verlos como personas que pueden resolver sus dudas, con quienes pueden compartir lo que aprenden, creando un nuevo sentido en torno del aprendizaje. Traer cambios en la relación entre la escuela y su entorno también influencia las expectativas de la comunidad en cuanto a la educación y al futuro, no solo de los chicos y los jóvenes, sino también de los propios adultos, aumentando su motivación para continuar estudiando. La participación en la educación aumenta la confianza entre familiares y profesores y crea nuevos vínculos de comprensión y tolerancia entre ellos. Pero, ¿cómo hacer para implementar estos conceptos en nuestra escuela? En las comunidades de aprendizaje, esta implementación puede ocurrir a partir de otros trabajos exitosos que ya están sucediendo en otras escuelas, o a partir de cursos específicos de acuerdo con los intereses y necesidades de los adultos. Vamos a conocer algunas posibilidades. Tertulias literarias, donde miembros de la comunidad, con o sin títulos académicos, de diferentes culturas, edades, regiones, estilos de vida, religiones o ideologías, dialogan, reflexionan y construyen conocimiento. Esta práctica favorece que personas que no leyeron libros de este tipo o de ningún otro muestren una gran satisfacción y entusiasmo al leer clásicos como La Odisea de Homero, Don Jasmurro de Machado de Asís, o La Metamorfosis de Kafka, entre otras obras, que ayudan a desarrollar el espíritu crítico y a ampliar la visión sobre la propia realidad. Tecnología de la información y comunicación. Todos nosotros experimentamos la rapidez con que las tecnologías de la comunicación e información evolucionan por el mundo. Hoy, es casi indispensable saber manejar herramientas de acceso a la información, de interacción social y profesional, o de producción de contenidos. Por eso, temas como Facebook, Twitter, YouTube o Word, Excel o PowerPoint son de gran interés en la formación de familiares. Esta formación se torna todavía más productiva cuando favorece la interacción entre los adultos y los estudiantes. Es común que los estudiantes de la enseñanza primaria y secundaria conozcan y sean especialistas en usar las tecnologías de la información y de la comunicación, pues viven inmersos en ellas. Proponer que sean ellos los que incentiven, enseñen y organizen esas capacitaciones puede favorecer las relaciones y la convivencia dentro y fuera de la escuela. Idiomas. En la sociedad actual, aprender un idioma extranjero es muy importante y muchas currículas escolares ya prevén este tipo de enseñanza. Pero, ¿por qué no extender esa oportunidad para los familiares y la comunidad en general? Además de ser un conocimiento fundamental para que los adultos se inserten cada vez más en el mundo, pueden ejercitar lo que aprenden con sus hijos y otros jóvenes, ya que aprender otro idioma requiere de hablar y escuchar. Alfabetización. Sabemos que las familias que viven en contextos de alta vulnerabilidad muchas veces no tuvieron acceso a la educación formal, como por ejemplo a aprender a escribir. En escuelas donde este es el contexto más común de las familias, alfabetizar a jóvenes y adultos, además de ser de interés de todos, es un paso importante para salir de la situación de vulnerabilidad. Matemática. Uno de los lenguajes esenciales del desarrollo y superación de las desigualdades es el aprendizaje del lenguaje matemático. Por su extensa temática, puede favorecer la interacción entre familiares y estudiantes al proporcionar intercambio de conocimientos, además de ser un óptimo tema de formación. Como vimos, las actividades de formación pueden ser bastante variadas, pero es recomendable y las familias prefieren que ellas sean dirigidas para la mejora de habilidades específicas y para la construcción de conocimientos útiles que les ayudarán a dar mejor apoyo a sus hijos como estudiantes, además de contribuir en la inclusión en la sociedad actual. Otro deseo de los familiares es participar cada vez más de la vida escolar de sus hijos y una de las formas es ayudarlos en sus tareas escolares. Como padres, madres y responsables se ven potenciados para eso, se sienten más seguros y, consecuentemente, más activos dentro de ese escenario. Por lo tanto, proporcionar un ambiente de aprendizaje compartido aumenta la confianza entre familiares, estudiantes y profesores y crea nuevos vínculos de comprensión y tolerancia entre todos. ¿Cómo invitar a su comunidad de padres, madres, responsables y familiares a formar parte del mundo escolar, además del papel tradicional de cada uno? Convirtiendo a todos en estudiantes. Es una idea transformadora, ¿no es cierto? ¿Se entusiasmó para participar más de la vida escolar? ¿E invitar a toda la comunidad para asumir esta acción exitosa? Entonces incentive a su escuela a realizar la formación de familiares. Hasta la próxima.